hola qué tal amigos de hogar tv bienvenidos a bella el instante y hoy me encuentro con paula ruiz hola paula hola cómo estás bien y tú bien gracias pero paula cuéntanos de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar del tan temido pero no hay razón semi permanente ok este es el esmalte que como su nombre lo indica tiene una duración un poco más larga que un esmalte convencional muchas veces nos dura ocho días a veces el francés nos dura tres días entonces esta es una muy buena opción para las personas que de pronto no tienen el suficiente tiempo porque están entre el hogar entre el trabajo los niños y estudian bueno un montón de cosas esto nos ahorra mucho tiempo y mucho dinero a la hora de hacer nuestro manicure bueno y este esmalte que vamos a utilizar pues tú dices que dura entre 21 días más o menos si dura 21 días puede durar un poco más poder un poco menos dependiendo del cuidado que le dé cada persona esto es súper clave y depende del crecimiento de la uña como obviamente este esmalte no se retira obviamente voy a empezar a ver el crecimiento de mi uñita por eso mucha gente prefiere pronto hacer un francés que le va a durar más como lo que no pasa normalmente pero el crecimiento no se va a notar tanto porque los colores que se usaron son muy naturales la ventaja que tiene este esmalte por lo cual lo amo es que por ejemplo me puse francés y tengo un matrimonio en ocho días y las quiero rojas entonces con un esmalte que compré en mi casa me aplico el rojo le pongo brillo y a los otros dos días quiero volver a tener el francés entonces lo que hago es que como un quita esmalte convencional me retiro mi esmalte rojo convencional y el francés de abajo lo tengo intacto impresionante y con qué componente está ok este está hecho a base de gel por eso vamos a necesitar una lámpara v que los rayos lo que hace es curar o sellar este gel que lo que hace es que se vuelva durito la ventaja también de este esmalte que muchas veces cuando andamos de afán y es una cosa de los que más nos preocupa cuando vamos al salón es necesito que me se me seque porque tengo que manejar tengo que coger el bus no puedo sacar la plata la ventaja es que como se sella y se cura la lámpara al instante queda seco pero y además de hablar como ese beneficio que nos da de tener nuestro esmalte intacto por más tiempo que otro beneficio nos puede dar ok este si lo usamos de la manera adecuada y correcta nos ayuda también a fortalecer nuestras uñas yo en lo personal lo uso como tratamiento sin usar color simplemente pongo la base y el brillo de este mismo set y lo que nos ayuda es que nos va a dar una capa digamos que un poco más fuerte a nuestra uña para cuidarla y si la retiro de la manera correcta cuando lo retiremos vamos a ver los cambios en nuestra uña pero algo que me inquieta es que bueno estás hablando de esta máquina que ayudan pues a sellar se seca mucho más rápido podemos utilizarla también con esmaltes convencionales no digamos que no nos serviría de mucho hay unas máquinas similares que tienen como unos ventiladores por dentro esto lo que nos ayuda es a secar el esmalte convencional pero en realidad esto es lámpara de rayos uve no hace ningún efecto en un esmalte convencional entonces qué tal si le mostramos a los teledientes cómo funciona claro que vamos a empezar entonces por aquí ya tenemos la uña preparada previamente limpiada entonces lo que ayudas a desinfectar o esterilizar porque siempre tenemos bacterias o tenemos de pronto el residuo que usé en mi anterior cliente y entonces nos ayuda a cuidar y a proteger de que no queden infecciones porque como es una capa que dura 21 días que no nos quede ninguna infección en la lámina de la uña entonces simplemente lo que vamos a hacer es vamos a correr cutícula para este tipo de procedimiento no se debe hacer un manicure convencional que es el que conocemos que es usado con agua porque porque como la uña también está hecha con agua absorbe mucho entonces nuestra lámina de la uña se expande a la hora de poner el gel la uña está digamos que más amplia no normal y el gel no queda esparcido en toda el área y se puede levantar entonces es muy importante que lo hagamos en seco entonces de esta manera vamos a retirar la cutícula si vemos que hay un cuerito por ahí lo retiramos con el corta cutícula de manera adecuada hay tipos de líquidos que parecen o bueno vienen envasados parecidos a los removedores que dicen que es para quitar la cutícula son buenos si estos son buenos dependiendo de la cantidad de alcohol que tengan pero estos son buenos y vamos a usar un manicure convencional es decir con agua porque nos ayuda a ablandar la cutícula también hay en crema yo recomiendo mucho el que el que está en crema porque nos ayuda a tener un manicure en seco y no me va a afectar la lámina de la uña es decir no se me va a ampliar entonces para estos procedimientos es bueno por si vemos que de pronto no la clienta que estamos atendiendo o nosotros mismos nos damos cuenta que tenemos como muchos cueritos esto es súper importante ok ahora vamos a usar nuestra lima que es de granito 180 que súper suavecita y lo que vamos a hacer es que vamos a retirar el brillo de nuestra uña suavemente las clientas acá es cuando se alarman no hay no me está lastimando la capa de la uña acá lo que estamos haciendo es simplemente estamos retirando el brillo que tiene nuestra uña porque naturalmente nuestra uña no es brillante si ustedes se fijan en las uñas de los bebés las tienen opacas entonces acá lo único que queremos es quitarle ese brillo para que la adherencia de nuestro gel sea la correcta luego vamos a usar un agente limpiador que puede ser alcohol o de la marca que utilicen y lo que vamos a hacer es que vamos a retirar todo el polvo y el excedente que nos queda para que realmente nuestra uña esté limpia qué diferencia tiene esta lima a las otras el grosor el granito que tiene hay unas que son más ásperas es decir son más agresivas a la hora de trabajar que son los de pronto las que se usan en acrílico porque se necesita un trabajo más fuerte para la uña natural se recomienda 180 o 150 ahora lo que vamos a hacer es vamos a usar este que tiene nombre por nombre protein bond o simplemente es un adhesivo proteico que lo que nos ayuda es a proteger nuestras uñas y darle proteína para que se pueda nutrir nos ayuda a evitar hongos porque vamos a tener este producto durante 21 días así que eso es lo que queremos evitar en este caso que es diferente un poco a lo que se trabajan las acrílicas lo único que vamos a hacer es que lo vamos a poner en nuestro borde distal que es el bordecito de la uña porque acá es donde tiene más contacto con objetos donde se puede levantar entonces esto nos va a ayudar a tener mayor adherencia y esto también puede ayudar a que no se nos partan las uñas o no digamos que ese no es como su enfoque principal aunque seguramente por el contenido proteico que tiene de pronto si puede ayudar un poco a trabajar esto pero digamos que no es como su enfoque principal y listo luego de esto vamos a usar nuestra base el procedimiento es común y corriente como un esmalte convencional entonces vamos a aplicar nuestra base en la uña tenemos que tener en cuenta que toque toda la lámina de la uña que nos vayan a quedar digamos que espacios lo ponemos en el centro comenzando porque se va expandiendo entonces así en los bordes no nos quedan excesos porque no puede tocar la piel no porque se vaya a quemar o haya alguna reacción química sino que cuando la llevo a la lámpara como se sella pues mi piel queda con el gel sellado y me queda pues obviamente durito y reiterarlo es complicado los 21 días los 21 días y entonces luego de que ponemos nuestra base la vamos a llevar a nuestra lámpara por 60 segundos a que se cubre y apenas salga de este ya podemos aplicar nuestro color este brilla muchísimo no si si tiende a llevar el brillo un poquito más si esto lo que nos ayuda simplemente está ayudando a secar ya que nuestro gel tenga consistencia para hacer una todas las capas y pues que realmente tenga la duración que promete que son los 21 días entonces ahí ya esperamos no se siente nada no nada ni calorcito nada además que también es importantísimo la forma que tú aplicas el esmalte porque a veces aplicamos para todos los lados me queda un hueco eso y quedan los parches si esto lo podemos practicar y se nota mucho con un esmalte convencional porque a la hora de usar esto que ya es un uso profesional se va a notar mucho ese tipo de errores entonces si yo no lo hago de manera correcta y homogénea pareja me van a quedar los parches en un lugar me va a quedar más grueso y una vez ya lo tenga tengo que hacer el proceso de retirado que es más largo y pues no vale la pena hacer eso entonces es muy importante que nuestra aplicación sea primero en el centro porque como esto es gel se va regando para que así cuando podamos terminar de aplicarlo en los bordes ya simplemente retiremos el exceso y no se nos vaya la piel listo los 60 segundos listo ya tenemos nuestra base entonces ahora vamos a aplicar nuestra primera capa de color lo que hacemos es que batimos para abajo para que todo el químico se mezcle es muy importante si no de pronto nos queda un lado más translúcido un lado más fuerte entonces lo que vamos a hacer es la misma forma de aplicación de la base entonces retiramos el exceso del pincel vamos al centro para abajo los laterales muy bonito color si hay unos colores preciosos luego nos aseguramos de que no me quede nada en nuestro borde de la uña que vendría siendo nuestra piel cita y esta parte es muy importante y es dar un toque final en el borde distal que es esta parte de aquí abajo normalmente se nos olvida y esto nos va a ayudar a que tenga mayor adherencia que es como la parte que se choca más para que nos dure más nuestro esmalte entonces ya vamos otra vez 60 segundos a la lámpara automáticamente pone los 60 segundos si hay diferentes tipos de lámparas hay unas que viene solamente con un botón también depende de la marca no hay marcas que pronto la base son 30 segundos el color 60 y el brillo 120 dependiendo mucho como de la marca y el tipo de lámpara que usas este tiene tres pero digamos que para el producto que estamos usando 60 segundos en cada una de las capas es el tiempo adecuado el correcto pero depende mucho del producto y qué diferencia tiene este tipo de esmalte que es en gel me has dicho al acrílico ok el acrílico se usa para dar de pronto un baño de protección a la uña cuando nuestra uña de pronto es muy débil y yo quiero que esté muy fuerte lo que yo hago es que le doy un baño es una capa muy delgada para fortalecerla o las llamadas extensiones que son las uñas postizas que son las que yo tengo que nos ayude pronto a alargarlas o darle una punta que de pronto me guste más críticas tan de moda de pronto las almendradas las almendradas góticas que son más puntudas las cuadradas bueno ya depende como del gusto este tipo de acrílico nos ayuda mucho es un tipo de extensión este simplemente lo que nos ayuda es a que nuestro color de nuestro esmalte dure más pero pues no nos ayude digamos como extender nuestra uña como lo hace el acrílico perfecto ahora vamos a nuestra segunda capa de color igual que un esmalte convencional para que el color que de la manera correcta entonces aplicamos en el centro y vamos a laterales este es el momento de corregir si nos quedaron espacios nos aseguramos que quede muy bien y volvemos a revisar la zona distal de nuestra uña que es el bordecito verdecito verificamos que no quede nada en la piel retiramos y llevamos a la lámpara 60 segundos 60 segundos esta máquina está genial porque de pronto en estos momentos que tenemos afán sí la verdad es increíble y lo recomiendo mucho para las personas que trabajan en esta profesión nos ayuda muchísimo nos ahorra muchos dolores de cabeza porque como manejamos tantos químicos y retiramos el trabajo que hemos hecho otros clientes se nos daña fijo siempre tenemos esta uña si ustedes trabajan saben de lo que le hablo esta uña siempre se nos dañó el diseño no tenemos color este tipo de esmalte nos ayuda mucho porque va digamos que a proteger de cualquier otro tipo químico convencional que es el que manejamos más y nuestro diseño no se va a dañar y pues va a permanecer por 21 días y para las acrílicas también necesitamos un tipo de máquinas y oa y no las acrílicas se secan al aire se curan al aire simplemente es monómero que es un líquido especial con el polvo acrílico que al mezclarlo se generan nuestras perlas para darle la forma deseada a nuestra uña y éste se seca con el clima entonces simplemente es esto para esto si necesitamos lámpara para un ratico es increíble esa máquina me encantó si es muy buena ya que lo último que falta hacer es aplicar nuestro brillo como lo hacemos ya de manera convencional luego esto llevamos igual 60 segundos a la lámpara para que se cubre ya esta parte la tenemos que tener muy presente porque ya es nuestro último paso entonces verificamos que cubra todas las áreas y lo mismo la zona distal y llevamos a la lámpara también por 60 segundos y ya es nuestro paso final esto lo repetimos con todas las uñas y quedan nuestras uñas perfectas perfecto entonces mientras tanto recuérdanos tus redes sociales claro que sí nos pueden encontrar en facebook como o my nails by paul ruiz y en instagram y en twitter nos pueden encontrar como o my nails p todas las palabras separadas con guión al piso y si ustedes también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales las van a ver en la parte de abajo nosotros continuamos aquí para ver nuestro resultado final ya para terminar impresionante si ya lo último que nos faltaría simplemente con el mismo líquido que limpiamos que es como si fuera un alcohol vamos a retirar nuestra capa de inhibición porque luego de poner este gel nos queda un poco pegachenta la uña entonces la retiramos con este líquido y nuestra uña quedó totalmente lista y seca para salir ya puedo tocarla y no pasa nada no pasa nada luego de que te quita la capa de inhibición perfecto y si no se aplica esa queda pegachenta entonces no se daña como tal pero se me puede pegar al pintalado en las motas bueno etc pero es importante como este acabado final y queda perfecta listo entonces ya aplicamos y terminaríamos de manera circular o como lo prefieran como les quede fácil en la zona distal recuerden y listo entonces la puedes tocar el rey está súper seco no queda parche citos como ustedes pueden ver y bueno paula muchísimas gracias por estar acá con nosotros gracias por la invitación espero que les haya gustado y que se animen a usar el semi permanente exacto así como ustedes pueden darse cuenta nos vemos en un próximo capítulo aquí en bella al instante nos vemos y y y y y y y